Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Oye, negra, mira, tú suena el bumbón Oye, negra, mira, tú suena este bumbón Si tú quieres yo te lo puedo bailar Oye, mira, mira, tú suena el compás Si quieres yo te lo bailo, yo te lo puedo bailar Primero con una pierna y luego con la otra y con mi paz Si quieres también te canto yo te lo puedo cantar Con este ritmo tan bueno que no se puede aguantar Sí, señores, oye, negra, mira, tú suena el bumbón Oye, negra, mira, cómo suena esta canción Si tú quieres yo te lo puedo bailar Oye, negra, mira, cómo suena el compás Y así comenzó la fiesta, cantando del corazón Y ya se formó la rumba, hay la rumba del compás Oye, negra, mira, cómo suena el compás Oye, negra, mira, cómo suena esta canción Si tú quieres yo te lo puedo bailar Oye, negra, mira, mira, cómo suena el compás Oye, negra, mira, cómo suena el compás Es una mezcla excesiva, qué buena para gozar Mi Juan coge los timbales y él nunca sale a bailar Oye, negra, negra, mira, cómo suena el compás Oye, negra, mira, cómo suena el compás Oye, negra, mira, cómo suena esta canción Si tú quieres yo te lo puedo bailar Oye, negra, mira, cómo suena el compás Y así comenzó la fiesta, cantando del corazón Y ya se formó la rumba, hay la rumba del compás Con este ritmo sanzero, con este son tan rúmparo Si quieres yo te lo bailo, yo te lo puedo bailar Oye, negra, mira, cómo suena el compás Oye, negra, mira, cómo suena esta canción Si tú quieres yo te lo puedo bailar Oye, negra, negra, mira, cómo suena el compás Marcha, marcha, queremos marcha, marcha